Hola, ¿qué tal? Tengan todos ustedes muy, pero muy buenos días. Queremos una vez más darle la bienvenida a esta nueva edición del ciclo de charlas virtuales 2021 que organiza el INTA Oliveros junto con sus agencias de extensión Arroyo Seco, Cañada de Gómez, Casilda, Las Rosas, Pago de los Arroyos, Roldán, Totoras y Venado Tuerto. Como siempre, este encuentro es auspiciado por La Segunda Seguros. Asegurá tu campo con La Segunda y accede a la mejor cobertura del mercado y a los mejores beneficios. Además, contratando simultáneamente el mismo lote con fina y gruesa, obtenés descuentos en ambos cultivos. Asegurá tu campo con La Segunda donde lo primero sos vos. A lo largo de este año tenemos la oportunidad de encontrarnos cada 15 días. Para aquellos que por ahí se enganchan en esta primera charla, le estamos diciendo, para aquellos que ya nos vienen siguiendo quincena tras quincena, ya saben de esto. Esto va a ser con investigadores y extensionistas de nuestro INTA Oliveros y en algunas oportunidades vamos a tener la presencia de colegas de otros INTAs y de otras instituciones también. Pero vamos de lleno a lo que va a ser la convocatoria de hoy. Es sobre elección de híbrido de maíz y se van a compartir resultados de la red INTA Oliveros de la campaña 2021. Va a estar a cargo de quien está ahora en pantalla, el ingeniero Facundo Ferraguti de nuestro INTA Oliveros. Le vamos a recordar que durante el transcurso de la charla pueden escribir sus dudas y comentarios en el espacio del chat del canal. Así al término de la disertación vamos a tener un espacio breve para responder las preguntas que ustedes quieran realizarle a Facundo. También vamos a dejar para aquellos que no pueden compartir la charla en vivo y que lo van a hacer luego cuando esté subida al canal de YouTube, vamos a dejar el mail de contacto de Facundo para futuras consultas. Ahora sí, nos vamos a presentar más formalmente. Buen día, ingeniero Facundo Ferraguti, ¿cómo está usted? ¿Qué tal? Buenos días a todos. ¿Cómo estamos? Muchas gracias a los que están aguardando. Espero no, 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 esperemos que no. Y bueno, cuando me den el ok arrancamos. Facu, ¿querés ir compartiendo pantalla? Vamos a ver cómo va quedando y yo te doy el ok. Dale, buenísimo. Ahí sí, ahí sí, ahí está. Ahí está, ok, Facundo. Cuando vos quieras entonces, bienvenido y bueno, vamos a disfrutar de la charla. Bueno, muchas gracias Rodrigo, muchas gracias por la introducción y gracias a todo el equipo de comunicación de Oliveros por el soporte que hacen previo a todas estas charlas. Bueno, en esta ocasión vamos a mostrar resultados de la red de maíz de Intoliveros y sus agencias. Los coordinadores de esta red somos Alberto Mamantile, de la agencia Venado Tuerto, y quien les habla. La red de Intoliveros integra un conjunto de subredes que se enmarcan en lo que es la red nacional de maíz de Inta, que está buscando resurgir después de un tiempo. Se compone de subredes autónomas, desperdigadas por la mayor parte del territorio argentino, y bueno, tenemos lugares tan al sur como Chubut, y estamos tratando de llegar a Salta, tenemos confirmado Formosa, y también desde San Luis hasta Corrientes. Es un plan ambicioso de aunar criterios de evaluación, y que nos sirva a todos para contribuir a la caracterización de híbridos comerciales, con una impronta local, por supuesto, pero tratando de encajar lo más posible entre subredes vecinas. Bueno, ahora sí en lo que es la red de Oliveros, en esta campaña, la red de maíz de Intoliveros tuvo 11 ensayos comparativos de primera, y 10 ensayos de tardío, que después se fue achicando por algunos motivos, y vamos a hacer al revés. Normalmente esto siempre queda al final, como casi de compromiso, y quiero poner en relevancia que sin toda esta gente no se puede hacer una red. Las redes de ensayo son un esfuerzo conjunto de un montón de gente, aun más de los que están en este momento en la pantalla, que implica también todos los colaboradores locales, los asesores locales, los productores que brindan su campo, herramientas y tiempo, así que primero el agradecimiento a todos los que conforman la red de Intoliveros, y los que externamente participan dentro de ella. En esta campaña evaluamos un set de híbrido bastante amplio, que podríamos decir que tiene representatividad en casi la totalidad de los híbridos más sembrados de Argentina, un número muy importante, y bueno, comparado con los rendimientos históricos de esta red, vemos que estamos más o menos en el promedio, la red de primera terminó redondeando unos 100 quintales, mientras que lo que llevamos hasta ahora informado de la red de segunda, está en 94 quintales. Históricamente, fíjense, tenemos los rendimientos de la red de primera en amarilla, que siempre termina superando un poco a la red de fecha tardía, también hay un efecto de que en la red de fecha tardía, como bien indica su nombre, es de fecha tardía, excluche tanto cultivos de segunda como maíces tardíos. Y en azul, lo que se ve es el valor máximo y mínimo registrado dentro de la matriz de la red. Lo que se ve más o menos a simple vista es que son más acotados, aún mezclando maíces de segunda y tardío, son siempre un poco más acotados los máximos y los mínimos en lo que es la red de fecha tardía. Por eso creo que es uno de los motivos por los cuales se prefiere dejar siempre algún porcentaje de superficie destinada a tardío, porque es una herramienta importante para minimizar riesgos. Bueno, sin mucho más preámbulo, vamos a los resultados de la red de primera. Esto es lo que normalmente nos llega como insumo el primer contacto que tenemos con una red. La lista, ordenada por rendimiento, un rendimiento relativo, y las localidades, mal llamadas localidades, donde han sido evaluados ese set común de híbridos. Y digo mal llamadas localidades porque ahora lo vamos a desplazar a eso. Sin embargo, ya que estamos hace poquito con los Juegos Olímpicos, muchos ven a esta tabla como esto. Una competencia, quien llega primero, segundo, reparten medallas, y eso en teoría debería ser el híbrido más importante o el mejor que salió de esa red. Y si bien, obviamente, el rendimiento es uno de los factores más importantes a la hora de elegir un híbrido, hay que tener en cuenta otras cosas. Por ejemplo, poner en perspectiva cuánto es el efecto de elegir el híbrido. Nosotros acá estamos viendo cuánto se asigna del rendimiento que vemos a cada uno de los factores que explican el rendimiento. Básicamente vemos que el ambiente es la porción mayoritaria y por mucho de lo que explica el rendimiento de ese set de híbridos. Después tenemos el efecto netamente del híbrido, que representa cercano al 5%, y la interacción de los híbridos con el ambiente, sumado al efecto del híbrido, totaliza entre todo más o menos 13%. Y estos porcentajes se sostienen campaña a campaña. Algunas campañas un poco más, algunas campañas un poco menos, pero siempre el efecto del ambiente es muy, muy superior a lo que es el híbrido y la interacción híbrido por ambiente. Es también conocida como genotipo por ambiente, en términos generales. Ahora, ¿qué decimos cuando decimos ambiente? Porque tendemos a pensar de que cuando decimos ambiente estamos hablando de algo netamente climático, y no necesariamente. Si bien hay un componente importante, que son las variables que vamos a manejar, porque no tenemos posibilidad de influir en ellas, por ejemplo, la oferta de radiación, las precipitaciones, la temperatura, la presión de plagas, las enfermedades, las malezas, eso lo tenemos que manejar. Y después tenemos otras decisiones, que sí las tomamos nosotros, y que modifican el ambiente que explora el cultivo, como la fecha de siembra, la elección del lote, si ese lote, qué productividad tiene la napa, qué antecesor tiene, la fertilización, que vamos a elegir, con qué nutrientes, con qué dosis, en qué momento, de qué fuente. Por supuesto, también en maíz es muy importante lo que es el arreglo espacial, la densidad, el espaciamiento, y eso es lo que hace un efecto grande de campaña por localidad, o sea, dónde estamos y qué campaña nos tocó, y qué hacemos con el manejo en esa localidad. Por eso, cuando nos vamos a referir de ambiente, en lo que es esta charla, vamos a hablar del ambiente que explora el cultivo, compuesto de estas dos cosas. Y después, por eso no nos vamos a referir como localidad, y si lo voy a hacer, no es a propósito, porque localidad en sí no es una cosa que explique la localidad. Después lo vamos a ver en detalle, pero si decimos que el sitio es Ricardone, por decir algo, en realidad lo que estamos diciendo es, Ricardone, en esa fecha de siembra, para ese set de híbridos, con ese año. Ahora después, más adelante, lo vamos a hablar. Para dejar un poquito más claro el concepto de ambiente, fíjense, en este cultivo tenemos que estar sembrado en la misma fecha de siembra, con la misma densidad, entonces la operación de radiación, temperatura y precipitaciones es la misma. Pero qué pasa, el control de maleza fue evidentemente siente en un sector del lote, entonces se diferencian dos ambientes. Aún en un mismo lote, con una misma fecha de siembra, con una misma densidad, con una misma aplicación de nutrientes, estos dos cultivos exploran ambientes diferentes. Bueno, pero entonces, cuando decimos ambiente por híbrido, ¿qué significa eso? Bueno, hay diferencias ante un mismo ambiente, que producen diferencias en el rendimiento, y esas diferencias pueden estar explicadas por penología. Por ejemplo, el maíz tiene un periodo crítico para el seteado de granos y fijado del potencial de peso de grano, que se establece en torno a 15 días previos, 15 días posteriores a la exploración. Todo lo que pasa en ese momento tiene un impacto muy alto en el rendimiento. Si por fenología, que es la fecha de exploración, en este caso, sucede una semana antes, una semana después, para híbridos sembrados en la misma fecha, la fenología va a generar que exploren un ambiente distinto. Entonces va a haber interacción genótico-ambiente. La tasa de crecimiento del cultivo, también, durante ese periodo crítico que hablaba, también es mucho más importante. Hay híbridos que, ante un mismo estrés, son capaces de sostener una tasa de crecimiento, que después deriva en mayor número de granos. Y también, a su vez, pueden ser más conservativos y trasladar más adelante la definición de rendimiento. También podemos hablar de que tienen diferente plasticidad. Algunos pueden tener la capacidad de hacer macoyos, más macoyos, algunos tienen capacidad de ser más prolíficos, algunos tienen la capacidad de tener espigas más flexibles en cuanto al crecimiento. Y, bueno, también, ante una misma tasa de crecimiento, hay diferencias entre híbridos en la partición de la biomasa espiga, de, con una misma partición, cuántos granos terminan fijando, y de esos granos que terminan fijando, qué peso potencial establecen para cada uno de ellos. Bueno, y finalmente, también, hay diferencias entre híbridos para lo que es variabilidad entre individuos. Ante un mismo estrés, algunos maíces tienen mayor diferencia entre plantas, mientras que otros mantienen una homogeneidad mayor. ¿Cómo influye eso? Bueno, los que son más susceptibles a generar heterogeneidad dentro del cultivo, van a establecer clases de plantas dominadas y dominantes, y eso genera heterogeneidad y disminuye los rendimientos. En resumen, podemos decir, que, en realidad, la interacción genotipo-ambiente se puede resumir como diferentes respuestas a un mismo grado de estrés, o diferencias en la capacidad para capitalizar mejoras ambientales. Lo entendemos generalmente más fácil desde el punto de vista del estrés. Un mismo estrés, una sequía, uno sigue creciendo, no sé qué da, pero también lo podemos pensar al revés. ¿Mejora el ambiente? ¿Los dos son igual de capaces para capitalizar ese ambiente? No. Bueno, y ahí es donde surgen las diferencias entre híbridos. Volvamos a lo que es, gráficamente, lo que estoy diciendo. Bueno, fíjense, híbrido 1, 2 y 3, esto es en el comparativo de tardío de la campaña pasada, fíjense cómo el híbrido 1 mantiene una intercepción, a pesar de un estrés hídrico que había, mantiene la intercepción de la radiación, no acartucha las hojas, al costo de seguir transpirando y consumiendo agua del perfil, mientras que el híbrido 2 tiene un grado de acartuchamiento medio y mientras el híbrido 3 acartucha completamente las hojas. Es un híbrido muy sensible al estrés. ¿Cuál de las tres estrategias es la que va a dar el mayor rendimiento? Bueno, depende. Si las precipitaciones se restablecen brevemente, muy pronto, el híbrido 1, sin dudas, sostuvo la transpiración, sostuvo la fotosíntesis, va a tener más rendimiento. El híbrido 2 es una estrategia intermedia. Mientras que, si el estrés se sigue prolongando, quizás el híbrido 2 y el híbrido 3, que son los más conservadores, tengan más éxito que la estrategia del híbrido 1. Bueno. Lo que vemos es que la interacción genotipo ambiente y el híbrido, si bien son porcentajes menores de lo que explica el rendimiento, no sirven para caracterizar los híbridos y para caracterizar ambiente. Para terminar de redondear el concepto, si no hubiera interacción genotipo ambiente, nosotros podríamos sembrar una sola localidad con todos los híbridos que queremos probar, y el que rinde ahí, más que el resto, se podría extrapolar absolutamente todas las localidades. Lamentablemente, no es así. Entonces vamos a ver cómo la podemos analizar a la interacción genotipo ambiente. Este es un test que es muy útil, que es el test de Yucla, realizado por Luciana Mañano, que es nuestra estadística de la experimental, y bueno, lo que se ve es en el eje Y, el rendimiento, cuánto están rindiendo en promedio los híbridos de toda la red. Después tenemos en el anaranjado la línea paralela al eje X, que es la media de toda la red, por eso entonces tenemos los híbridos que están por encima de la línea anaranjada, rindieron más que la media. Los que están por debajo, por debajo de la media. Y después tenemos las líneas azules que ven esas, que delimitan como un límite de estabilidad. Si queremos ser más o menos estrictos, tenemos esta vuelta. ¿Qué es ese valor de test de estabilidad? Es una idea de cuánto interactúa con el ambiente cada híbrido. Los híbridos que interactúan menos, tienen valor más bajo, y por ende son más estables, tienen un comportamiento similar a través de todos los sitios evaluados de la red. Entonces vamos a ver que quedan delimitados, quedan delimitados sectores dentro del gráfico, por ejemplo este en verde, que corresponde a los híbridos, que tuvieron un rendimiento por encima de la media, y que además están dentro del sector delimitado de los híbridos estables. Es decir, rinden alto y rinden parejo. Y después tenemos otro sector, que es el de los híbridos que rindieron por encima de la media, y tienen cierta inestabilidad. Ahora, esa inestabilidad no es per se algo malo, no significa que sea algo malo o que sea inestable. Significa que hay ambientes en los que tuvieron una performance mucho más destacada que otros. Si hacemos al revés y utilizamos el set de híbridos para analizar qué pasó en las localidades, en lugar de las localidades para analizar el set de híbridos, podemos ver que se nos van a encuadrar de forma análoga los sitios evaluados. Por ejemplo, Oliveros queda ahí en el cuadrante de una localidad estable y con el rendimiento por encima de la medida. Que es que una localidad sea estable, que un sitio de evaluación sea estable. Bueno, significa que la penalidad por haber elegido un híbrido ahí es menor que en otras localidades. De la misma manera podemos entenderlo al revés. Rundzimán y San Eduardo son localidades con una inestabilidad alta donde la penalidad por elegir por elegir un híbrido es mayor. Es decir, tenemos que prestar más atención en estos sitios para elegir el híbrido. Ya que hay un subset dentro del set que tuvo una performance más destacada. Y perdón por lo que viene ahora porque sé que siempre asusta pero voy a hacer el intento quizás la última vez pero voy a hacer el intento de explicar esto para que todos lo podamos entender. Esto es un análisis de interacción genotipo-ambiente que se llama GGV plot un subtipo que se llama quién ganó dónde y es espantoso lo reconozco es muy difícil de que te caiga bien de entrada pero yo les voy a tratar de ser lo más llano posible para que podamos aprovechar estos gráficos que van a ver que sin duda nos dan un montón de información. Bien. Esto piénsenlo que es una torta y como toda torta se come de a porciones no se puede interpretar todo junto de una vez. y las porciones de esta torta que tenemos son sectores de recomendación que están delimitados por las flechas rojas que ven ahí. Los híbridos los ven son los puntitos negros que están dispersados por todo el biflod. Las localidades los sitios evaluados están en verde con un vector con una flecha y lo largo que sea la flecha nos dice lo que decíamos recién que tan estable o inestable es una localidad es decir que tanta penalidad tenemos de elegir el híbrido dentro de esas localidades o que tan explicativo fue el ensayo que tan discriminativo fue el ensayo para ver ese set de híbridos. Entonces si vamos por sectores de recomendación por ejemplo vamos a ver que pasamos de algo más simple de esto que es bastante complejo a esto vemos que hay tres megaambientes o sectores de recomendación donde hay híbridos asociados dentro de esos megaambientes de recomendación los híbridos que se encuentran en este polígono azul en el vértice de este polígono azul son los más recomendados para este megaambiente. Entonces para las localidades de Arroyo Seco Rúnsima Santa Teresa Cañada de Gómez y Venado Tuerto el 799 el 7761 el 7818 y el 6620 fueron los híbridos con una performance destacada no quiere decir que en las otras no pero en estas están más asociados y de estas localidades vemos que Venado Tuerto fue menos discriminativo que Arroyo Seco para marcar diferencias entre híbridos. De la misma manera en otro sector de recomendación en otro megaambiente tenemos que estar el vector de San Eduardo Casilda Galvez Oliveros y vemos que ahí los híbridos más recomendados fueron el 2167 de Pioneer el 7784 el 1815 también de Pioneer y el 979 y uno nuevo de Brebán 8380 y por aparte un único sector de recomendación que incluyó solo el vector de Buquet vemos que ahí se destacó el 897 de Singenda DNK bueno este nos va a servir de ejemplo para que lo vean y podemos relacionar los gráficos anteriores fíjense este este era el chucla que les había mostrado yo de estabilidad por ambiente ¿dónde está Buquet? localidad inestable localidad inestable vector largo ¿dónde está? 897 ahí 897 es inestable sí y por encima de la media o sea que se destacó pero es inestable y esa inestabilidad ¿qué dice? y hay un lugar donde se destacó más que el resto ¿cuál fue? Buquet justamente y si esto lo complementamos con la tabla de rendimiento que vimos al principio vamos a ver que en efecto el maíz de primera en Buquet el puntero fue 897 o sea que si le ponemos un poco de ganas y aprendemos a interpretar ese gráfico hay un montón de información que nos está brindando un solo gráfico lamento si para algunos de esta parte es medio válida pero alguna vez también les quiero subir un poco el nivel de dificultad para aprender a a mirar gráficos que nos resuman la información de una tabla bien vamos a pasar a cosas un poco más ameras bueno fundamental para redondear lo que les decía no es Buquet es ese lote con ese serie de suelos todas esas características típicas del lote y además la conducción del ensayo que se realizó en esa fecha de siembra con ese clima asociado entonces si nosotros complementamos todo eso vamos a tener una idea muy importante de qué pasó con ese genotipo en ese ambiente bueno bueno pero sin embargo hay más información que sólo el rendimiento que brinda nuestra red tratamos de complementar la información con datos sobre por ejemplo vuelco y quebrado acá hay las localidades que pudieron evaluar vuelco y quebrado se armó un ranking en torno de eso vuelco es cuando las plantas se inclinan y no se debe a ninguna cuestión de removilización ni de ni de plagas mientras que quebrado lo podemos atribuir a causas como removilización en algunos casos plagas todo eso se junta y se promedia y se hace se elabora un ranking adicional esto es lo que pasó 60 días después de del ensayo de haber cosechado el ensayo lo que había quedado vemos que hubo un periodo de tormentas muy fuertes y como la mayoría de los híbridos había atravesado un periodo de estrés durante la primera mitad del llenado de veranos lo que vemos es que habían quedado muy debilitadas las cañas y ante las primeras tormentas de otoño hubo una gran cantidad de maíces volcados y quebrados ese volcado y quebrados puede verse a lo que le decía cosas de removilización enfermedades de cañas como ahí compartió Claudio Bosco de Galvez se ve claramente fusario la foto del medio es más profumina que nos dio ese acuretor y también en los últimos años estamos viendo ataques muy importantes de gusanos blancos saludo para Franco Pernillac también que nos mandó esa foto lo que no tenemos que confundir es quebrado el vuelco con Green Snap Green Snap es otra cosa totalmente distinta que es quebrado en verde sucede durante el estadio cuando la planta aún está viva y lo que vemos es un corte neto a la altura de un nudo ¿por qué sucede? bueno condiciones que no tuvimos en esta campaña porque normalmente sucede en híbridos susceptibles con algún acompañamiento de macanas nervicidas y que se dan condiciones de crecimiento por demás de buenas no es objeto de esta charla les dejo ahí para que puedan ir a chequearlo otra cosa que también tratamos de evaluar es la prolificidad por planta la prolificidad por planta nos va a dar una idea de qué pasaría si nosotros bajamos un poco la densidad o si mejora en alguna medida el ambiente que explora el cultivo y mejora los recursos por planta si los híbridos son capaces de capitalizar en una segunda espiga esa mejora y a su vez si lo pensamos de manera inversa qué pasa si apretan los recursos con los híbridos y comienzan a ser cada vez más frecuentes individuos estériles que no forman espiga rápido para repasar algo de ecofisiología esto es un paper de Andrade que lo que vemos es el número de granos por planta en función en este caso de una oferta de un recurso como es la radiación interceptada por planta hay un límite mínimo de radiación de recursos de tasa de crecimiento lo que quieran poner en el eje X hay una cantidad de crecimiento mínimo y acumulación de biomasa mínima que tiene que tener la planta para empezar a formar granos de una espiga luego a un umbral que varía entre híbridos también como este algunos híbridos empiezan a formar una segunda espiga algunos una segunda espiga que aporta mucho al rendimiento medianamente o muy poco porque no todas las segundas espigas realmente hacen una foto importante al rendimiento puede darse la de la foto primera o puede darse esta foto donde la segunda espiga realmente no es algo que importe muchísimo el rendimiento y a veces también hasta se complica recolectarlas en la cosecha y hablando de cosecha un punto relevante recuerden en este momento todavía seguimos con maíz de primera que es la humedad de cosecha obviamente que la humedad de cosecha va a ir variando de sitio a sitio porque cada productor cosechó cuando pudo entrar entonces tenemos de localidades y sitios de oración que se estrellaron bastante secos y otros que se estrellaron un poco más húmedos lo que importa es a una misma fecha de cosecha como varió el set de híbrido la humedad dentro del mismo set dentro del mismo sitio y vemos que hay diferencias importantes y sobre todo esto tiene una implicancia en campañas como esta donde muchos lo que sucedió fue que el maíz no secaba comenzó a llover en el mes de marzo algunos tuvieron que irse a buscar a pasarse a soja a trillar y volver a buscarlo bueno los híbridos que tenían una humedad de cosecha adecuada en ese momento se pudieron trillar los otros tuvieron que ser demorados y recién lo fueron a recolectar después de la de la soja con la implicancia de lo que hablábamos hace un rato con quebrado de hueco y finalmente no me ha sucedido nunca que alguien me haya llamado me ha preguntado cuál es el mejor híbrido en cuanto a peso ectolítrico pero es una una variable que define calidad y si bien todos dicen la calidad no se paga pero la calidad se castiga y eso sí es cierto vemos acá el peso ectolítrico del set de híbridos evaluados algunos en grado 1 algunos en grado 2 y algunos en fuera de estándar en algunos sitios lo que ven a la derecha es algo que es parte del museo de mi familia la balanza del jopper que usaba mi abuelo en 1956 y el calador que también usaba mi otro abuelo así que tenemos tradición en medio y el peso ectolítrico en mi familia ahora pasamos a los resultados de lo que es la red de maíz en fecha tardía parecido a lo que pasó en la campaña pasada les muestro lo que sucedió este año en febrero un febrero que fue muy limitante en cuanto a oferta hídrica para los maíces de segunda ya estábamos empezando a estar en torno a floración en algunos híbridos o sea en torno a comenzar el periodo crítico en algunos híbridos y lo que vimos fueron estrategias similares a lo que les decía antes hubo híbridos que sostenieron sostuvieron la intercepción con un acartuchamiento muy leve de las hojas otros híbridos que fueron muy conservadores y acartucharon mucho las hojas y hubo híbridos que lo que hicieron fue adelantar la senesencia de las hojas inferiores ya fueron tirando hojas de abajo y esas hojas después no se recuperan limitaron la transpiración a través de limitar el número de hojas pero sosteniendo las hojas del estrato superior nuevamente esta tabla así vista por sí sola no nos no nos dice muchísimo pero es nuestro primer encuentro cuando tenemos los resultados de una red vamos a lo que ya más o menos explicamos antes y aquí les tengo que pedir disculpas porque esto no está hecho por Luciana que se debe estar agarrando la cabeza y le pido disculpas esto lo hice yo y no pude dejar la calidad de gráfico que vieron para la de primera que sí lo hizo Luciana bueno las localidades en este caso Pujato fue una localidad bastante estable junto con Oliveros y Santa Teresa y Galvez también donde la penalidad por elegir un híbrido fue menor mientras que en Montes de Oca que es una localidad que estuvo por encima de los rendimientos promedio la penalidad por elegir el híbrido fue mayor nuevamente el sector de la de la agencia de las rosas tuvo el ensayo más rebelde como en la red de primera bueno reitero las disculpas está toda la información apontonada pero bueno lo que vemos es el cuadrante de los híbridos más estables que es en torno a estos híbridos los híbridos que tuvieron un rendimiento por encima de la media acá están los dos de las tijeretas uno arriba del otro que tuvieron un rendimiento por encima de la media pero que fueron un poquito más inestables y bueno hablando de rebelde está rebelde y bueno esto ya lo vimos en lo anterior no los quiero atosillar de nuevo lo dejo acá para que lo vean pero fíjense que lo que les decía monte de oca un vector muy largo donde hay un par de híbridos recomendados que en este caso fueron los de la tijereta que seguramente fueron los que salieron más arriba en el ranking de esa localidad ¿Qué información complementaria tenemos de los híbridos para mostrar? En lo de segunda cambian un poco las prioridades de información con respecto a lo de primera ¿Qué queremos saber en maíces de fecha tardía? Una de esas cosas son el comportamiento frente a plagas las plagas más importantes de híbridos transgénicos son espodóctera y heliótita la hizoca de la espiga este fue un año donde espodóctera fue muy importante tuvo presiones muy altas en lotes de producción se llegaron a ver hasta dos y tres aplicaciones para controlarla nosotros lo que hacemos es hasta que no se llega a un umbral bastante importante no aplicamos porque justamente queremos ver cómo se comporta cada híbrido y son muy raros los años en que tengo que aplicar este año tuve que aplicar y muy temprano para lo que normalmente lo hacemos un repasito de cómo se evalúa espodóctera esto está sacado de una revista de la renta presid en la escala de Davis donde uno, dos y tres son lesiones bastante menores sin impacto importante en el rendimiento cuatro, cinco y seis ya son lesiones grandes donde tiene impacto sobre el rendimiento y siete y ocho y nueve son lesiones donde ya se pierde parte de la planta y casi como que se pierde el rendimiento de la planta también una recomendación no rígida es empezar a considerar como umbral de control un 20% de plantas con un daño de grado 3 bueno acá tenemos los los híbridos que evaluamos cómo se comportaron hubo híbridos con una performance muy destacada que lo vemos ahí en verde donde no tuvieron absolutamente ningún daño y otros híbridos con un porcentaje importante de plantas afectadas y con un un valor de escala bastante alto este acá pido disculpas evidentemente está invertido el orden bien y algo que por ahí más allá de la pérdida de área foliar y más allá de la pérdida de plantas en sí algo que pasa cuando los ataques son tempranos del cogollero cuando el cultivo empieza en crecimiento rápido vegetativo a tirar hojas cada vez más frecuentes y llegamos al momento donde hay que desplegar las últimas hojas para que aparezca para que se dé el panojado a veces pasa esto queda trabado en agujeros previos que se hicieron en el cogollo y la panoja no puede emerger normalmente y son plantas que van quedando rezagadas acá está el equipo que se cargó gran parte de esta tarea Pacundo Pastor y Mauricio fueron pasantes de este año donde también evaluamos un set complementario de híbridos para que veamos qué pasa en caso de otros eventos tan elegidos a adredes los maíces y tenemos incluso pisingallos donde fíjense el efecto de la biotecnología porque aún así en casos de los más graves tuvimos 30% de plantas con una escala importante pero 30% de plantas mientras que en un pisingallo tuvimos 80% de las plantas con una escala superior algunas otras tecnologías que ya cada vez están quedando más rezagadas un 70% de plantas el refugio que no tiene no tiene evento biotecnológico 60% de plantas con una escala alta y bueno un año de muchísima presión también evaluamos heliotis la verdad les cuento cómo se evalúa se mira una cantidad de espigas se verifica en la escala de Wister cero sin daños uno si se comió un poquito de los estigmas y después dos ya estamos hablando de un centímetro de galería dentro del ápice de la tía bueno la verdad que no fue un año de tanta presión de heliotis pero se marcó diferencias entre híbridos y sobre todo entre eventos y porque no faltan nunca pulgas a perro flaco también encontramos algunos daños que obviamente no fueron relevados por una mínima aparición pero a medida que transcurrió el tiempo que pasaban a campo los maíces encontramos granos picados por gorgojos y también nos llamó la atención por segundo año consecutivo hemos encontrado roedores que se meten en las chalas y consumen los granos en el espacio de la chala abierta son roedores pequeños que entran y comen los granos no solamente los dañan sino que también los contaminan con las deyecciones en la parte de perfil sanitario donde nos asiste el grupo de de titopatología de pergamino con Lucrecia Cletol y equipo estuvimos relevando lo que es roya común y muy poco hemos visto de otras enfermedades este año obviamente por tratarse de un año bastante seco poco menos poco favorable a lo que es el desarrollo de enfermedades coliares y bueno en el promedio de las tres localidades que evaluamos Galvez Oliveros y Venado tenemos el ranking ahí en la izquierda un poco para refrescar las escalas la escala de tizón que es tener un 0.5 en la escala de tizón si ven acá valores muy pequeños 0.01 es decir estamos hablando de trazas presente la enfermedad pero sin ninguna implicancia en lo que es rendimiento en general fueron valores bastante bajos tanto de roya como de tizón y bueno aprovechamos el momento para saludarla a Ana Vera y también a los que colaboraron en la localidad de Galvez a Claudio Bosco a Leo Bovero y a Tino el hijo de Claudio que aparentemente tiene mucho futuro como pitocatólogo otra cosa más que vimos fue enfermedades de espiga esto es cada vez más relevante en la medida que se extiende la práctica de dejar cada vez más tiempo el maíz a campo hasta que logre la humedad deseada para cosechar este es un grupo obviamente selecto de espigas que están bastante mal y lo que hicimos fue utilizar la que tenemos acordada más o menos entre todos los evaluadores de maíz para usar para evaluar lo que es fusario se puede usar para otras enfermedades pero principalmente está diseñada para evaluar fusario bueno ahí están los valores y también está el set complementario que les decía que evaluamos para algunas características y este es el testigo de fusario tenemos un testigo para fusario de espiga que tuvo un valor de 4 a 20 4 a 20 si ustedes se dan una idea estamos acá estamos entre un veintipico por ciento de la espiga afectada qué implicancia tiene qué porcentaje de la espiga está afectada y bueno hay cierta correlación entre porcentaje de la espiga afectada y contenido de microtoceros hace poquito tratamos un paper con la gente de castelar y de pergamino donde empezamos a ver de qué depende la infección con fusarium y la consecuente contaminación con humanicinas y tratamos de explicarla a través de un modelo que contempla diferentes variables meteorológicas lo dejo ahí para que lo puedan consultar un saludo a Ricardo y bueno una cosa crítica por lo que estábamos hablando recién las tasas de secado que como variaron las tasas de secado entre híbridos bueno en esto les debo información de comparación entre híbridos porque realmente terminamos hace muy poquito de evaluar esto obviamente que hay diferencias entre híbridos pero todavía no estamos en condiciones de explicar bien por qué la curva de secado de este año fue así esas son las muestras que hemos tomado de los híbridos que formaban parte del set de evaluación de la red más los que agregamos nosotros los pisingallos todo eso que está pasando pasado un poco en limpio esto lo que vemos es que hubo aproximadamente una tasa inicial de 0,3% por día y luego se da un punto de inflexión en 23% de humedad del grano que condujo a una nueva tasa menor de menos 0,1 menos 0,1 y chirola por ciento de humedad por día es decir se ralentizó bastante comparado con otros años 2019 y 2020 vemos que se da algo más o menos parecido el punto de inflexión se dio cercano a 23% en un año y un poco antes en un año más seco como fue en este caso 2019 si no me equivoco bien 2020 bien bueno uniendo un poco los temas mientras más tiempo pasa a campo es más posible que encontremos espigas con esa cantidad de enfermedad y con una cantidad de micotoxinas asociadas que pueden ser prejudiciales para los organismos que las consumen para lo que es tasa de secado hace muy poquito salió un paper de Jessica Chazarreta y colaboradores que trabajan en Intapergamino se los recomiendo para que lo miren ellos se están evaluando también tasas de secado y están tratando de explicarlas a qué se deben y hace también un recorrido en varios híbridos así que les recomiendo que miren esa información que está muy buena y también nosotros desde Intolivero con Andrea Espósito vamos a estar presentando en el primer simposio argentino de seguridad alimentaria y de inoculidad un trabajo en el cual comparamos diferentes momentos de cosecha tasas de secado y tratamos de ver para un subset de todos esos híbridos que vimos anteriormente si hay correlación entre la tasa de secado y la contaminación con micotoxinas bueno voy cerrando y quiero hablar de que las redes dan más que solo rendimiento son proyectos Madrid que nos sirven a nivel de INTA y a su vez también para conectarnos con empresas privadas y otras organizaciones no gubernamentales y gubernamentales también como facultades y aquí les muestro un pequeño que emita la red nacional que integra INTA Olivero también sirve para ensayar ensayos para realizar ensayos de fusileras como hace la agencia de ganado tuerto les había dicho que integra la red nacional de maíz también comparte lugar con el proyecto de mejoramiento genético de maíz sorgo algo mostré que también da lugar a actividades de los proyectos de inocuidad y la red de inocuidad nos brinda la posibilidad de articularnos con la red de laboratorios de análisis de inocuidad de calidad también brinda información a la red de ecofisiología y junto con Bernardo Iglesias de INTA Pergamino también estamos tratando de retomar una línea en la que evaluamos los híbridos comerciales en su calidad para nutrición de aves bueno eso es todo muchas gracias y les dejo ahí un twitter donde me pueden mandar todas las preguntas que quieran y las serán respondidas bueno muchas gracias bueno Facundo creo que ha sido bastante abundante el tema yo simplemente un poco como también una persona que está cerca del tema de cultivo y de todo lo que es el campo quería romper un poco el hielo con una consulta que es mía esta consulta es mía como vieron después de todo esto que hemos visto y que influye siempre en la calidad del grano porque yo creo que todo confluye en la calidad del maíz ¿cómo cómo viste esta campaña 2021 comparada con otras si querés ponemos la del 2020 la la 19-20 ¿cómo la viste en cuanto a la calidad del maíz? digamos dejemos el rinde vamos a lo que es la calidad se vio mejor calidad se vio un maíz más resistente a las diferentes enfermedades y a lo mejor también al tema climatológico que creo que es fundamental también porque la regularidad de la lluvia no está siendo muy beneficiosa para el campo bueno ahí viste un poco en el factor clave por un lado tuvimos que se prolongó mucho en el tiempo la estadía de los maíces en el campo porque hubo problemas en la mayoría de los híbridos evaluados para bajar la humedad del grano permaneció mucho tiempo hasta que decidimos cosecharlo pero a la vez por el tiempo que pasó en el campo y en las condiciones que pasaron algunos maíces en el campo con mucha planta volcada con espigas que estaban cerca o tocando el suelo yo que soy sincero esperábamos encontrar mayor cantidad de espigas afectadas por hongos y no hemos visto un nivel de severidad de hongos en espiga que que fuera preocupante ahora no obstante eso no significa que no estén contaminados con micotoxinas esto no lo digo yo sino que le voy a tirar un centro si si está mirando lo va a mirar después aunque se enoje a María Inés Dinolfo de la Facultad Azul porque ella en conversaciones que hemos tenido vamos chequeando a ver si si venimos más o menos parecido y ella me decía que no hay gran severidad de espiga en cuanto a síntomas pero cuando después vamos a ponerlo en un medio de cultivo o mejor aún medimos las micotoxinas después los niveles son altos o sea que no nos confiemos de que la calidad no sea tan mala sin prevista como un un indicador de la inocuidad de esa mercadería Bárbaro ¿sabes por qué la pregunta también? porque desemboca un poco también en que este año se está pronosticado que sigue la niña yo creo que todos a través de las diferentes redes sociales los diarios online que hay ahora lo estamos viendo porque hay hay un montón de notas en los diarios y en las redes donde hablan de que la niña se va a extender ¿no es cierto? aparentemente hasta octubre otros se dicen noviembre ¿hay mejores híbridos que otros para un año así seco? ¿cuál se recomendaría? o o o si está en estudio ¿cómo es el panorama con respecto a los híbridos para un año así seco? bueno bueno buenísimo porque algo tiene que ver con lo que hablábamos al principio hay diferencias entre híbridos entre los mismos tres por supuesto hay híbridos que toleran mejor un estrés hídrico que otros a través de diferentes estrategias todas son válidas como hablábamos en una parte de la charla algunos son más sensibles y acartuchan rápidamente las hojas y le permite transferir un poco más de agua hacia más adelante a ver si viene algo a ver si después entra en floración con algún resto de lo que le quedó que pudo trasladar el consumo hay otros que son más indiferentes no dejan de evapotranspirar fijan biomasa y si las condiciones después se restablecen bárbaro no pasaron parece como que el estrés no fue tan grave como los que acartucharon en un momento de incertidumbre como es un año niña donde no solamente nos bajan la cantidad de precipitación sino que también se nos hacen más erráticas las precipitaciones a veces en los años niña no es solo que no llueve sino que llueve de manera errática y localidades y hay sitios donde pueden errar como se dice errar dos o tres lluvias seguidas entonces no digo que sea aleatorio pero no hay una estrategia que digamos en cuanto a elegir el hibrio si creo que hay que corregir cosas desde el punto de vista del manejo como hablábamos al principio hay cosas del clima que no las vamos a poder cambiar las tenemos que manejar con fecha de siembra y también importantísimo medir no podemos manejar cosas que no medimos medir agua en un año que ya sabemos que venimos con poca recarga que sabemos que no tenemos una certidumbre y si tenemos una certidumbre es que más vale vamos a estar juntos durante el ciclo de cultivo hay que medir agua a los dos metros saber con qué arrancamos de agua aunque sea agua al tacto lo que sea pero tener una estimación de con cuánto del tanque estamos arrancando la campaña y en función de eso elegir las prácticas de manejo adecuada para algunos casos será bajar la densidad elegir híbridos más más macostradores en lugares más limitantes para lo que es nuestra zona normalmente lo que hacemos es bajar un poco la densidad corregir la fertilización en fin estrategias que pasan más por el lado del manejo y modificar el ambiente desde el lado del manejo más que solamente la fertilización más macostradores Bárbaro Facu y las diferencias en severidad de enfermedad de espiga ¿sí o sí implica mayor cantidad de micotoxinas? No no por eso por eso decía lo anterior no es que vos vas a tener un híbrido con 3% de severidad dos híbridos con 3% de severidad de espiga y los dos van a tener el mismo contenido de fungonicina no hay una interacción ahí entre el patógeno y el híbrido que determina que en algunos casos sea mayor la contaminación con micotoxinas que en el otro Facundo Maxi te felicita por la charla dice que muy completa y te quería consultar sobre las densidades utilizadas ¿varió entre fechas tempranas y tardías? Sí en general bueno hay que tener en cuenta que la mayoría de la red se realiza en campo de productor con la tecnología que decide el productor obviamente tenemos un intercambio la mayoría también tiene su asesor privado y o son asesores privados muchas veces los que nos ayudan así que se consensuó una densidad y en la que diría que en la gran mayoría de los casos se bajó la densidad para tardío sí es como una práctica que después tendríamos en algún otro espacio que cerrarlo a qué viene atada si viene atada realmente por una cuestión del deterioro del ambiente sobre el final del llenado de granos es decir que vamos perdiendo radiación sobre el llenado o está más ligado también a lo que a lo que estábamos hablando de dejarlo al maíz en el campo esperando a cocuchar yo creo que eso no es para subestimarlo porque hay un componente muy importante que es que lo que le estamos pidiendo hoy en día a un maíz le estamos pidiendo que tenga potencial de rendimiento que sea estable en ese potencial de rendimiento que pueda tolerar estreses temporarios obviamente que el sinónimo de estrés temporario es muchas veces removilización y eso va a venir de las hojas de abajo o de las cañas cuando no 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 empiece a no empiece a faltar entonces sabiendo todo eso además le queremos pedir que tenga una buena humedad de cosecha y si no tiene una buena humedad rápida una rápida tasa de secado y además que tenga buena tasa de secado que a los 100 días después de madurez fisiológica no se nos haya volcado y caído porque en ese momento nosotros nos queríamos ir a buscar el campo es como que estamos pidiendo demasiado solamente del factor híbrido entonces ahí entra lo que nosotros desde el grupo nuestro pregonamos siempre que es contemplar la posibilidad de hacer una cosecha que llamamos oportuna donde combinemos más factores solamente el margen bruto y saquemos los números no digo que siempre tenga que convenir eso pero nos vamos a sorprender que en muchos casos si consideramos el gasto para controlar malezas el gasto que tenemos después para los gastos asociados a la merma de kilos y calidad es probable que no nos convenga tanto esperar hasta el final del secado y por supuesto si tenemos planteos productivos asociados a seres vivos como sobre todo animales medianos y pequeños cerdos y aves las nicotoxinas son mucho más importantes que en un planteo ganadero y hay que tenerlo en cuenta porque vamos a perder eficiencia de conversión y vamos a perder kilos en algunos casos podemos perder individuos perfecto perfecto bueno Facu ha sido todo ya sin preguntas en el chat y ya dando como finalizada esta jornada le dejamos ahí para todos aquellos que sigan después esta charla en el canal de youtube ferraguti punto facundo arroba inta punto goc punto ar ferraguti con una t punto facundo arroba inta punto goc punto ar ahí pueden ustedes volcar todas las dudas que quieran sobre este tema tan importante que nos habló el ingeniero Ferraguti en el día de hoy les recordamos a todos que nuestras charlas son cada 15 días por lo cual les pedimos que nos sigan por nuestras redes para informarse y conocer días y horario de los encuentros le vamos a adelantar que la próxima cita será el jueves 26 de agosto y va a ser una charla que viene a colación de esta que nos dio hoy el ingeniero Ferraguti porque ese día el 26 de agosto la ingeniera María José Dicchi nos estará hablando del clima tema que tocamos recién con Facundo y que bueno lo que se dice lo que no se dice le creemos a los pronósticos no les creemos bueno todas esas dudas el 26 de agosto el jueves 26 de agosto la ingeniera María José Dicchi nos va a estar aclarando o brindando un panorama más o menos de lo que nos espera le vamos a agradecer nuevamente por acompañarnos en este espacio que ya ya es un clásico de Oliveros y que está auspiciado por la segunda seguros asegura tu campo con la segunda y accede a la mejor cobertura del mercado y a los mejores beneficios además contratando simultáneamente el mismo lote con fina y gruesa obtenés descuentos en ambos cultivos asegura tu campo con la segunda donde lo primero sos vos los invitamos los invitamos también a suscribirse a nuestro youtube y les recordamos que todo el ciclo de charlas virtuales va a quedar disponible en ese canal muchísimas gracias gracias Facu te mando un abrazo seguramente nos vamos a estar viendo en el transcurso en el transcurso de esta semana y la que viene y vamos a estar sacando conclusiones así en privado sobre esta charla te mando un abrazo buen fin de semana bueno muchas gracias a todos y saludos hasta la próxima bueno y no quiero irme tampoco sin desearte a vos a mis compañeros a la gente que también hace posible estas charlas a Violeta a Pedro a Liliana a todos los chicos que están trabajando el próximo le avisamos también a la gente que el próximo viernes 13 de agosto es el día del empleado del INTA así que bueno vaya el abrazo a todos aquellos que forman el cuerpo y la mente de esta institución a la que tanto queremos así que pasen un buen día el día viernes 13 de agosto y a todos ustedes muchas gracias y hasta nuestro próximo encuentro gracias nos vemos el 26 de agosto el 26 de agosto